¡Qué bonito! Toño, regresa esas cervezas. Esas cervezas no son tuyas. A ti te trajimos una sin alcohol. Toño, no hagas eso. Te están viendo los niños de Islajuacán. ¡Cuidado! 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 ¡Abas! 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 Oye, Toño, creo que traes los canzones al revés. Con lo de atrás para adelante, ¡no! Con la popó para afuera. ¡Ha usado, Toño! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Por qué no rodeas mejor? ¡Ay no! El aplauso bonito para Antonio Valderín Arribando triunfalmente Ahí está bajando el río